hola hola amigos esto es mundo android manía hoy les traigo un vídeo muy particular para el canal porque anda por ahí rondando la aplicación kawaii y sobre todo que estos días le andan metiendo mucha publicidad en youtube en redes sociales y supuestamente pagan por ver vídeos será esto cierto será que nos vamos a volver millonarios pues eso es lo que vamos a descubrir acá en este vídeo así es que vamos con la intro y mientras tanto qué tal si me hagas regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbase al canal y bien amigos ya estamos acá de vuelta y así es kawaii es una aplicación similar a tick tock de hecho muchos de los vídeos de tick tock los pasan también por esta red social es igual el funcionamiento vídeos cortos pero a diferencia de tick tock nos dice que nos paga por ver vídeos pero qué tan cierto es la toda la publicidad que suben en redes sociales en youtube en internet diciendo que podemos ganar dinero extra incluso que podemos dejar de trabajar porque esta aplicación va a cambiar nuestras vidas yo lo estoy dudando desde ya pero en la finalidad de este vídeo es precisamente descubrir si esto es cierto así es que en este vídeo vamos a poner uno de mis teléfonos 24 horas seguidas sin descanso a ver vídeos continuos de kawaii de esta red social para ver cuánto ganamos en 24 horas y así saber si definitivamente dejo todo y me dedico a trabajar en kawaii así es que comencemos con este experimento pero para empezar con este vídeo vamos a entender cómo funciona kawaii como les había dicho esto es una copia tal cual de tick tock entonces abrimos la aplicación y ahí nos van a aparecer los vídeos pero si se notan en la parte de arriba nos aparece una monedita que son las kawaii golds las monedas de kawaii que podemos supuestamente cambiar por pesos colombianos o por la moneda del país donde nos encontremos cada vez que vemos un vídeo se va llenando la monedita y ésta nos va dando recompensas y hasta aquí todo normal todo parece indicar que con esta aplicación nos podríamos volver millonarios simplemente con ver vídeos acumulando monedas de kawaii e intercambiando las luego por pesos por la moneda del país donde nos encontremos y como vemos se completó y nos da una recompensa aproximadamente cada recompensa es de 300 algo monedas de kawaii bueno y ahora viene la parte interesante de este vídeo y es que vamos a programar una aplicación para que nos reproduzca kawaii durante 24 horas consecutivas y la aplicación se llama click mate la cual nos permite grabar movimientos en la pantalla grabar touch o cualquier tipo de acción entonces acá simplemente abrimos kawaii y empezamos a grabar y la única acción es dar un retroceso porque esto funciona igual que tick tock damos un retroceso y él nos actualiza el vídeo y hasta acá simplemente dejamos hasta ahí y simplemente en la aplicación estoy voy a configurar que me repita este ciclo durante muchas veces voy a ver cuánto me deja repetir lo primero que todo voy a guardar la aplicación les recuerdo esto no es a modo de tutorial no es para que lo hagan es simplemente para poderles demostrar cuál fue el resultado de ver vídeos durante 24 horas bien entonces acá le voy a colocar lo máximo que es un millón un millón de ejecuciones para asegurarme que se ejecute casi que por siempre y que se demore en hacer esta esta acción que es hacer el retroceso para que actualice el vídeo pues que lo haga cada 40 mil milisegundos lo cual equivale a 40 segundos teniendo en cuenta que más o menos cada vídeo tiene una erosión duración de 30 segundos aproximadamente esto es igual que tick tock y ahí probamos y funciona correctamente como les decía esto no es a modo de tutorial simplemente es para poder demostrar esta prueba y ver cuál es el resultado en 24 horas sin embargo si alguien quiere saber cómo funciona esta aplicación de click mate yo había hecho un vídeo anteriormente por ejemplo para ganar monedas o para hacer lo que ustedes quieran acá les dejo la anotación del vídeo que había realizado anteriormente pues ya habiendo configurado mi robot de software que va a ejecutar los vídeos visualizando lo cada cinco minutos un vídeo durante 24 horas vamos a ver qué resultados obtenemos nos vemos en 24 horas bien y ya teniendo configurado la aplicación de click mate que me va a ejecutar por 24 horas ahí comencé a hacer la reproducción tenía conectado el teléfono al cargador para que obviamente en 24 horas no se me fuera a descargar sin ningún problema ahí fueron pasando las horas como ustedes se dan cuenta la monedita se sigue actualizando ahí me mostraba que tenía recompensas pero acá hay algo muy muy interesante les voy a mostrar ahora apenas lleguemos al punto y es que resulta que no siempre kawai nos va a dar recompensas o monedas de kawai por ver vídeos llega a un punto en el que por más que sigas refrescando y sigas viendo vídeos ahí ya dejó de girar la monedita si se dan cuenta pues simplemente lo puedes dejar mucho tiempo y hasta las 24 horas se empezaría nuevamente el conteo de las recompensas entonces por obvias razones no creo que sea tan así como lo dicen en la publicidad sin embargo lo dejé de reproducir como ustedes se dan cuenta ahí fue llegando se fue llegando la noche no lo dejé completo hubo momentos en que recorte porque el teléfono que en el que estaba haciendo el time lapse también se le llenó un poco la memoria si quieren saber de hecho cómo se hace un time lapse con un celular convencional con una aplicación bastante interesante que yo la uso siempre pues acá les dejo la anotación de uno de esos vídeos acá amaneció como se pueden dar cuenta y vamos a ver los resultados bueno y se cumplieron las 24 horas de este experimento pero antes quiero explicarles por qué puse en el título 8 días seguidos viendo vídeos de kawai porque así fue efectivamente ahorita más adelante les voy a explicar el resultado de estos ocho días primero que todo por acá note algunas conclusiones quiero primero contarles que en colombia un dólar vale aproximadamente 3.500 pesos esto para poner en contexto la finalidad del vídeo porque sé que en otros países la moneda está menos devaluada o más devaluada bueno depende cada país no bien entonces vamos a ver qué obtuvimos en estas 24 horas viendo vídeos continuos el resultado y voy a ponerla es en pantalla la el resultado bien acá estoy abriendo la aplicación aquí está reproduciendo un vídeo vemos que la monedita no gira les voy a explicar más adelante por qué no gira la monedita si estamos refrescando vídeos bien acá le damos clic a la monedita para saber cuántas ganancias llevamos entonces en estas bueno acá me sale que una recompensa adicional de 1500 cables que gols no sé cómo se pronuncia las vamos a acoger entonces en total tendríamos 14 mil 700 monedas de kawai y vamos a ver cuántos pesos colombianos y ahora les voy a hacer la conversión a dólares para que sepan si este es el negocio de sus vidas o no es el negocio de sus vidas 14 mil 700 monedas de kawai obtuvimos vamos a cambiar las vamos a cambiar la saber cuánto obtuvimos bien muchachos señores y señoras obtuvimos 147 pesos por 24 horas de reproducción de vídeos esto como para que tengamos el contexto completo en cada uno de los países donde estemos viendo este vídeo serían cuatro centavos de dólares por ver 24 horas seguidas de vídeos vamos a ver un poco de la publicidad que nos prometía a kawai se van a acabar los problemas no los problemas financieros voy a poder vivir de kawai según la toda la publicidad que vemos acá como esta otra pauta sabes cuánto gasta la gente actualmente en un día apenas con desayuno almuerzo y cena tienes un gran gasto diario pero si descargas kawai todo esto será el libre de gastos pues bien creo que con cuatro centavos de dólar viendo 24 horas de vídeos no voy a resolver mis problemas financieros mucho menos voy a pagar las cuentas y eso teniendo en cuenta que si voy a tener mi celular conectado a la corriente para que no se me descargue esas 24 horas pues seguramente la batería va a sufrir un daño considerable porque no es lo mismo cargarlo cada cierto tiempo que tenerlo conectado entonces pues no es tan rentable ahora sí les voy a decir por qué ocho días seguidos reproduciendo vídeos de kawai efectivamente fueron ocho días seguidos en esta en esta prueba solamente les mostraré 24 horas pero si se dan cuenta acá les voy a mostrar nuevamente tenía un acumulado de 3600 pesos es decir en los siete días anteriores que estuve reproduciendo continuamente vídeos con él con el bot con el software de robot eso fue lo que obtuve 3600 pesos que traducidos a dólares equivaldrían a un dólar no sé con un centavo aproximadamente entonces pues en ocho días creo que con un dólar no subsiste no subsistiríamos ni acá en colombia ni en méxico ni en perú ni en ningún otro sitio ni en españa donde nos estén viendo entonces como conclusión no se dejen engañar la verdad me parece irresponsable todos estos esta publicidad que arroja kawai al respecto porque no podemos vivir viendo vídeos y además de esto muchos youtubers también empiezan a subir vídeos diciendo que suban que vean vídeos de kawai o que se suscriban con un código porque es muy muy cierto que también kawai da recompensas por cada suscriptor que recolectemos pero la verdad no es para nada algo parecido a un negocio es simplemente una aplicación que se parece a tick tock gracias por la por la sirena es algo que se parece mucho a tick tock y simplemente pues dan recompensas por ver vídeos que no está mal pero lo que está mal es la publicidad prometiendo dividendos viviendos generosos entonces este era el vídeo para esta semana agradezco mucho era un vídeo como les decía fuera de lo común recuerden que por acá se pueden suscribir al canal y recuerden que acá le dejo les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao he dicho y